Hola, mi nombre es Alejandro Macías, estoy en la provincia de Jujuy, acá en el río Sibi, en el río Sibi Sibi, a la altura de Hipólito Yrigoyen y la calle Constitución. Al frente vamos a encontrar este pequeño altar que hicimos, donde está la Virgencita de Urcupiña, que bueno, sabemos que la Virgen de Urcupiña, la Virgen del Fátima, todas las vírgenes representan a la misma Virgen María. Y bueno, pedimos a la población que se acerque, emprendan velitas, que recen por nuestros familiares, por la gente que a veces muere accidentada en el río, que no la roben, por favor. Y bueno, que la cuidemos entre todos, por ahora le hicimos una protección precaria, quien quiera colaborar con la protección, no hay ningún problema, está para que todos recemos. Bueno, se las muestro bien, ahí está. Le acabo de hacer esto precario, con la ayuda de Lucía, que es una señora amiga mía. Y acá en el río, antes de llegar a la Virgen, hay en cada roca unas pequeñas Virgen chiquititas. Y acá tenemos otra pequeña Virgen acompañando, como la tenemos acá. La podrán ver. Y bueno, nada, lo hicimos con la mejor voluntad, para que la fe de las personas se fortalezca. Y para que, bueno, yo vivo en Buenos Aires, pero amo mi provincia, amo mi país. Soy muy creyente y espero que entre todos cuidemos este altar que hicimos para la Virgen. Muchísimas gracias. Acá en San Salvador de Jujuy, en el río Sili Sili. Acá acompaña a otra de las Virgenes. Vamos acá en el río. Casi de noche. Esto está en Cuyalla, a la altura de la avenida Hipólito Yrigoyen y Constitucional. Es milagrosa, así que vengan, pongan fotos y nombres de personas enfermas, que esta Virgencita los va a sanar. En los dos se ha devuelven, queворan la salvación, que esta Virgencita los va a sanar. Vamos acá en el río. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video